La regresamos y viene un evento que no se pueden perder, el quinceavo Congreso Nacional de Odontología. Es un gusto para mí presentarles a la presidenta del Colegio Nacional de Cirujanos Dentista, la doctora América Grajales, que ya teníamos tiempo sin ver. Doctora, qué gusto saludarla y qué gusto platicar de este evento. Claro que sí. Gracias, muñeca, por el espacio que nos conceden en TVT. Y le voy a mandar a propósito un saludo al doctor Carmona, que él es el presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentista. Su servidora, América Grajales Narváez, es la presidenta del Colegio de Odontólogos de Tabasco. Y tenemos en estas fechas el quinceavo Congreso Nacional de Cirujanos Dentista, en las fechas trece, catorce y quince de febrero, en la nave dos del Parque Tabasco. Platíquenos cómo surge esta idea, porque estamos viendo que son tres días de capacitaciones, de información, muy ambicioso, y en la nave dos. Así es. Mire, princesa, el propósito de nosotros, del estar aquí, es para invitar a todos los estudiantes, pasantes, colegas de la iniciativa privada, de dispensarios, de instituciones de gobierno, de Secretaría de Salud, para que nos acompañen durante trece, catorce y quince de febrero, en la nave dos del Parque Tabasco, en donde tenemos temas de trascendencia, como es odontopediatría, endodoncia, ortodoncia, estética, entre otros temas. En ocasiones los estudiantes de algún área creen que tienen que irse a otros lugares para poder capacitarse, sin embargo, ustedes traen a los expertos en el tema en este Congreso. Así es, muñeca, tenemos exponentes o conferencistas de talla nacional e internacional, como es el doctor Héctor Pérez, la doctora Sheila del Carmen Roa, el doctor Copín, entre otros. Entonces, también debemos de agradecer a ellos porque solamente nos hacen el favor de venir a cada invitación que hacemos a nuestro Estado, pues ya llevamos quince años organizando estos congresos. Estamos viendo en estos momentos lo que es la publicidad del evento, recalcando, trece, catorce y quince de febrero, que van a ser unos días muy movidos. Así es, yo les quiero decir además que siempre hacemos la elección de un doctor, en este caso es la doctora María Cristina Cerda Tirado, que es la homenajeada en este quinceavo Congreso. También quiero hacer mención que hace unos días nos dejó la grata compañía y persona de un doctor tan, pero tan apasionado de la odontología que es el doctor Edmundo Bates Redón. Yo le mando desde aquí un cordial saludo y afectuoso a sus familiares solidarios por la ausencia del doctor, quien fue el principal precursor para que se fundara la Escuela de Odontología. Y me encanta porque imagino que muchos jóvenes estudiantes de esta hermosa carrera y también profesionistas están muy interesados en participar y lo más interesante es conocer redes sociales, número telefónico para que la gente conozca más. Claro que sí, tenemos un correo dentista cincuenta y siete, dentista tabasco cincuenta y siete arroba gmail punto com, está la página del propio Colegio de Odontólogos de Tabasco, donde ahí pueden ver más información. Tenemos los teléfonos del doctor Adrián Martínez Osorio, que es... Acá se lo doy, acá se lo doy él. Es noventa y nueve treinta y uno cero cuatro veinticuatro veintiuno. Va de nuevo, noventa y nueve treinta y uno cero cuatro veinticuatro veintiuno para más información. Y él es su servidora, América de Grajales Narváez, noventa y nueve treinta y uno noventa y siete sesenta y siete treinta y cinco y el doctor Carlos Mario López León, que es el noventa y nueve treinta y tres setenta cincuenta y uno cero cinco. Bueno, pues muchísimas gracias doctora América Grajales por este espacio. Sí, queremos también, permítame unos minutos para agradecer al gobierno del Estado, quien siempre nos ha dado el apoyo incondicional. Creo que así como se dicen las cosas que nos gustan, hay que decir las cosas que nos gustan. A la OCB, a Turismo, a la Secretaría de Salud, a la Rectoría, al propio Departamento de Estomatología y decir que las empresas de Arden y Akinpech siempre nos han apoyado en cada evento que hacemos en estas fechas. Pues sin duda va a ser todo un éxito este Congreso Nacional de Odontología.